¡Suscríbete al canal! 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 y sábados en Guapeo Lounge Bar. En la noche. Apoye, estamos, chiquitito. Víjate, te lo traigo. Claro, claro. Vale, vamos a la... Ruleta. Ruleta. Nos encontramos aquí en el restaurante Cevichería Mar Adentro, donde nuestra amiga Mari Kunio nos ha invitado a conocer, pues, el nuevo rey remodelado Mar Adentro, donde usted puede comer los mejores ceviches y una exquisita variedad de comida, así que, ¡acompáñenme! Un chiscano de coca, macerado en pisco. Acá tenemos otro, otro chiscano que es de maracuyá. Bueno, es un chiscano de mora. Bueno, aquí les dejo el ceviche clásico de pescado, preparado aquí, en la casa, marinado con limón, sal y pimienta. Aquí tengo nuestro pulpo al olivo. Este es el maquia cevichado. Este es un filete de pescado en salsa fondo del mar. Viene acompañado de un risotto de la Fiorentina. Pueden venir acá a Avenida Pinto 28, Mar Adentro, donde están los mejores, los más sexistos platos. Amigos, nos encontramos aquí con nuestro amigo Tony. Tony, por favor, cuéntanos qué nos has preparado el día de hoy. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Habla TV. Ahí está el takutaku en salsa de camarones. A la parmesana, ¿no? Ahora, ahí está el lomo. El bife de chorizo. Es un corte de la parrilla. El bife de chorizo es una parte que está bien pegada al costillar de la res. Entonces, es bien sabroso por eso. Es mucho más sabroso, ¿no? Más sabroso que un lomo, inclusive, ¿no? La gente está acostumbrada a pedir lomo. Entonces, yo les recomiendo que cuando vengan, prueben el bife de chorizo. Esperamos a todos acá en el Rancho San Antonio todos los días, de lunes a domingo. De lunes a sábado, de 12 hasta las 11 de la noche. Y los domingos desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Coronel Bustíos 298, a espaldas del Colegio Champañá. Y los teléfonos, el 424392 y el 95657540. Y los lloritos. Uy, ¿cómo suenan? Está buenísimo, buenísimo este cercano. Y hablando de esto de casas, decoraciones, ha llegado un nuevo episodio al programa. Y es la empresa... Come First. Sí. Es una empresa nueva. Aquí en Tana ya hay unas parecidas. Es una empresa grande que venden cerámica, que venden losetas, que venden todos los detalles para grifería, todos los detalles para tu casa, para acabados. Y en esa oportunidad ha llevado... A ver, la publicidad ha llevado Commerce, que son especialistas en acabados. Trabajan con Selima, San Lorenzo, Trifull, Trébol y toda la cerámica importada nacional. Se los recomendamos. Están en Cooperativa, Jorge Bazar, en el Alto de la Alianza. Y en Pere Gamboa, D28, en el Cono Sur. Así es, dos locales. Aquí abajito está su banda para que puedas ir a comprar todo en acabados. Es bastante... Se preocupa mucho por el diseño, ¿ah? Ellos miran y, ok, ¿quieres el baño en qué color? ¿En qué loseta? ¿En qué tipo? ¿En qué marca? Ok, te lo hacen todito y como tú deseas. Así que tienen que ir a visitar. Tienen cosas muy nuevas, ¿ah? Sí, realmente sí. Diferentes, sobre todo eso. Diferentes. Sí, porque ahora de Nune, ¿no? De todos lados lo mismo. Vas a una casa en el piso... Blanco. De la mica blanca. El mismo tipo. No, no, no. Ahí tienen cosas muy, pero muy diferentes. Y el detalle es lo que hace toda la diferencia. Así es. Hay que agradecer antes de ir a la posta comercial a Caja Tacna. Por supuesto. Y que pasan con toda la campaña de Navidad, un saludo grande a la financiera nuestra de aquí de Tango. Así es. He visto por ahí el comercial que han sacado, ¿no? De la Navidad, ¿ahí está? Y por supuesto, a nuestros amigos, si quieres comer rico un cevichito y en las noches carnes y parrillas, ¿dónde? Del parrillero y mar adentro. En la avenida Pinto, frente a la Universidad Nacional Jorge Basarero. Por supuesto. Frente a CEIT, cerquita, céntrico, así que tienen que ir. Vamos a la pausa comercial. De la media hora. Y volvemos.